Me dice, perro, se no triunfa, porque así va a ser más magia, o sea, su recompensa no es triunfar, como lo digo en el tema, es luchar. Como yo lo estoy haciendo de verdad, yo de verdad no miento, sino simplemente lo hago porque me nace, porque lo amo, lo quiero. Gracias, es una excelente mesa, con una rea y una excelente letra, pero creo que ganas, y también lo puedo. Dos años pasan, no fui a la universidad, ni experiencia laboral, media vida siento rap, lo único que sé hacer es ser en realidad mental, desdichado personaje ante los ruidos.